Bueno, leí que también funcionáis Tuteran jaio nitxen Eta murtxanten Erritzki bat Tuteran jubilatuan Bizena izazda Eta bueno, ni aurre jubilatunago Horain txe bertan Eta nire el buruada Euskera berrazkubilatzeko Eta txistua ekastean Han dago pli edatpartitura Eta bueno Herri beratik Lipuzkoan Lazkau Kontraste oso Niretxa oso gorra de zan da Hor noski Han es itxerien Euskeraz Bueno, itxerien euskeraz Baina agutxi Nire unguron Bueno, nire lagunarekin Batxulek Euskaltun zarrak diran Baina Nire euskeraz Ez da Eta berdina batu Adar duan Nahi dut gutxienez Oso garantzizua Da niretxat Ulertzea Ulertzea Eta hitzegitea Horri da niretxat Baina Nire jena zabaleta naiz Irakazlea naiz Orduan Iroditzetxa idana da Derri gorre Serabili behar du Iskuntza eta euskera Eziketa sisteman Bai Orduan Nire guztetxuta Benaguzienetako bat da Euskera Eskolan Eta Eziketan sisteman Orduan Horroxegatik Hemen Nago Bai Ni Nire bizitxa Osoan Gutxe gora bera Aztelaniaz izan da Asko Urte asko Egon naiz Politikan edo Politikanin munduan Sartuta Orduan Horri bukatutakoan Erabaki nuen Beste aurrera pauso bat egitea Eta oso kozin nago Aurrera pausoa Edo Eri teaz Kulturaren aldetik Euskera Ikastea Isoarrizko Aurrikikuntza izan da Nik ezkubritu dut Kulturaren Edo Euskal kulturaren mundua Eta Isoarrizko Aurrikuntza Zanudan Zanudan Bezada Eta Bero komunikatzeko Edo komunikatzeko Edo komunikatzeko Komunikatzearen aldetik Beste Pauso bat izan da Hali budez Nire lagunek Oroa Denok Dakite eta Denok Erabiltzen dute Euskera Orduan Orduan Orain arte Aiek Aldatu behar izan zuten Izkuntza Nigatik Eta orain ez Anudan Nire Angeruko Nire Obeita Eurukti ditut Eta Bayonan Chuktu Eta Dikusen Zuneko Eta Sinuen Y yo fui a la base de la diplomatura, y a la parte de la diplomatura, y yo les hechido, y a las tres, y me hechido. Así que me hechido. Los niños se hacen muy bien. Los niños se encuentran en la ciudad de México. Nosotros somos de la ciudad de México. por lo que me dijeron, y que me cedan. Yo he cebo de los ejemplos del Revolucionario. En el caso, me dijo que cuando no me dijes, no me dijes de la gente, pero totalmente. Me dijes de la gente, me dijes de la gente, bueno, no, yo espero que van a ver muy bien, y se nos despejamos en los contra. Entonces, como yo, No, aún no es la naturaleza y no se ha gustado. Se hacía un poco de desgracia, se hacía un poco más, y ahora mismo se hacía un poco de desgracia. No es bueno el caso, nada. Es bueno, no hubo errores, pero en el caso en la epidemia, no se ha estado en la misma manera. A veces, es la gente que ha pasado. Y bueno, eso es lo que es. Así que no hay que tenerlo en esa manera. Nosotros somos los amigos, los amigos y los amigos, en la tarde. Toler... Jais a Miranda en el bici normales ya no se sentía. En el fin de la mañana, en la oración, he quedado con la oportunidad de tener un problema. En la ciudad de Torre, se estuviera a la zona de las casas. Se quedó en la zona de los pies. En cambio el plan Mirandam se sentía la maravilla. En realidad, en sí, el de los niños en Norte han sido muy difíciles. Pero en día, 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 en día. ¿Qué es lo que te ha pasado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.